y esta madre está abajo será que tiene una fuga por allí vean cómo está ahí el refrigerante viniendo antes en frío botaba y ahora en caliente no bota por eso es que a veces yo no asumo cosas diciendo no imposible no puede ser eso como se hace así se libera a la madre la cagué qué tal compañeros tengo por acá un 2016 Jeep Grand Cherokee el cliente dice que el motor está recalentando ya cambiaron bomba de agua y algunas mangueras pero que sigue recalentando paso número uno es verificar la queja el cliente así que lo que voy a hacer es dejar que se caliente el motor mientras pasa eso le echo un ojito acá al nivel de refrigerante por ejemplo ver qué es lo que cambiaron y todo eso y tratar de ir tomando dirección en este asunto la bomba por allá así definitivamente se ve nueva no creo que pueda mostrarles ahorita pero se ve nueva la bomba a nivel de coolant esta vaina está vacío y esta madre está abajo será que tiene una fuga por allí lo que primero quiero hacer es meterle al carro al taller levantarle y ver si es que veo por ahí refrigerante regado bueno vamos a ver qué se ve por aquí bueno aquí sí está evidencia de coolant y todo por aquí también fíjense refrigerante coolant refrigerante por allá también pero yo no sé si es refrigerante nuevo viejo es del que tal vez antes regaron o no me queda la duda ahora está abajo tengo que asumir que este refrigerante aquí es el que está licando no puedo asumir eso puedo pensar que sí pero ahora tengo que pensar en un método de mostrar que es eso entonces lo que primero quería ver si había algo evidencias como estas gotas sí sí las hay pero de ahí para adelante ahora quiero presurizar el sistema y ver si por algún lado bota esa presión bueno entonces aquí en esta área le vamos a mandar primero a llenarle de coolant refrigerante y de ahí vamos a hacer la presurización para ver si es que hay alguna fuga evidente vamos a ver cuánto le faltará una segunda cosa que va a ser es que como este es amarillo y el otro es tomatito a menos de que yo riegue y la caga aquí me podría ayudar a identificar alguna posible fuga sabiendo que lo que estoy viendo que se está regando es amarillo por ejemplo ya veremos siguen saliendo un poquito de gotas pero casi se me ha ido un galón ya hacia el sistema entonces la herramienta de presurizar que tenemos estará donde estará en este de aquí y vamos a dar la presión parece que si donde pero será esta manguera puede ser que esté floja estoy acá atrás también voy a seguir dando un poquito más de presión y ahí tengo suficiente presión voy a subirle y echarle un ojito por abajo nada por acá abajo todavía al menos nada de nada a la madre y en tremendo le quedo de aceite también de motor parece de dónde vendrá bueno y ahora que entonces si no está jugando presión pero tengo todo yendo de antifreeze que hago acá la presión se mantiene exactamente donde le dejé voy a liberar la presión de esta cosa eso sólo como se hace así se libera a la madre la cague la cague la cague es que no era para ese lado será para este lado me confundí y afloje en vez de liberar la presión ay 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 y así es un desmadre todo ahí abajo no es que se regó demasiado pero si me contaminó o sea me perjudica ahorita para seguir buscando el leak aunque parecía que no había leak o si es que hay una fuga es bien chiquita por eso es que no se evidenció con el test que acabo de hacer entonces lo que quiero hacer rellenar esto y ver si realmente el motor caliente y para eso voy a usar otra herramienta entonces aquí usa aire comprimido que tenemos en el taller y succiona todo porque ahorita lo que estoy haciendo es rellenando el radiador pero no necesariamente por el que rellene el radiador yo puedo decir que todo el sistema ya está sin aire por ejemplo esta herramienta me ayuda a cambiar eso asegurarme de que no sólo el radiador es el que está lleno sino todo el sistema entonces allí voy a esperar hasta que la aguja me dé un buen vacuum para poder rellenar todo el sistema y poder proseguir con esta cacería de por qué faltaba coolant y por qué dice el cliente que el motor de caliente bueno entonces aquí la maquinita hizo su trabajo que es vacuum paremos de esto y fíjense cómo se pierde de una vez el vacuum pero la presión no se perdía entonces que será que estoy bien conectado aquí abajo tal vez a veces la fuga puede ser por aquí pero puede ser por otro lado también pero como que no tendría mucho sentido que sea pero aunque tal vez si si ven le moví y dejó de jugarse ahí es fuga chava madre tal vez si es la herramienta que vaina voy a volver a hacer vacío que ya le tengo mierda si es esta cosa se mueve y se me va el vacuum a ver allí le paro y allí se queda entonces fácilmente si no tengo la precaución de darme cuenta por dónde se está yendo puedo pensar que el sistema está con fuga bueno parece que me di cuenta de tiempo al menos pues ya que se o al menos parece que no se está yendo por otro lado voy a rellenar nuevamente ahora sí está viendo que el sistema parece que está bueno que no estaba jugando también le voy a rellenar ya con nuevo refrigerante ya no chupa más ya porque llegó acá al tope entonces faltaba casi que un poquito más de un galón y medio y ya con esto yo sé que ya está lleno esta vaina entonces voy a poner la tapa y ahora sí ver si realmente está recalentando esta cosa listo ahora sí prepara entonces aquí en la computadora del motor voy a seleccionar la temperatura del motor y ver hasta dónde llega para ver si es cierto eso de que te calienta sabiendo obviamente ahorita de que ya el nivel de refrigerante está bien vamos a leer códigos y suficient con antemichófos aquí dice el contrario no hay temperatura suficiente para entrar en cloud club pero bueno no sé qué pasó antes acuérdense que aquí ya cambiaron bomba de agua y mangueras de las mangueras no supe cómo confirmarlo pero la bomba si está no habita entonces a ver qué tenemos aquí desde la izquierda arriba aquí en el desire plus with mode desire debe ser desire no sé no creo que sea otra cosa bueno no sé designado tal vez no lo sé desire vamos a decir es más saben que ni siquiera sé por qué qué voy a hacer con esos datos no estoy seguro si van a representarme prendido y apagado de los ventiladores y aquí estaba un porcentaje supuestamente 20% casi 19.92% de comando al radiator fan que es el que activa los ventiladores la temperatura del motor está en 174 grados según el escáner y subiendo lo que más me interesa ahorita es ver la temperatura del motor está hasta cuánto llega vamos a ver a la madre fíjense acá está regando se deculan si ven no será la tapa entonces el problema que esto está hasta frío aquí el ventilador déjenme ver si puedo ver si está prendido o no está apagado completamente sabe que voy a esperar un chance a ver si la temperatura comienza a subir a subir a subir o simplemente requiere a que aquí baje tanto el nivel por la tapa mala porque la única cosa que puede ser la tapa ni siquiera voy a hablar de presión porque qué presión va a tener ni siquiera calentado mucho este motor entonces puede ver si me caliente si no rápidamente pedir una tapa de éstas es más mientras hago eso voy a pedir una tapa para que me llegue y poder seguir haciendo las pruebas porque tal vez todo se trate de una tapa mala vean cómo está ahí el refrigerante viniendo pero porque si la tapa fuera el problema el reservorio estaba vacío debería estar lleno no es cierto como quiere es una parte barata voy a hacer que la pidan y hacerle parte del diagnóstico antes de ponerme loco allí viste janka lo puede darme pidiendo una tapa del radio radio el cap del chip gran cherokee para poder seguir con el diagnóstico please ahí ya dejó de caer el refrigerante está como una gotita no más porque ahora debe estarse comenzando a ir acá adentro y pues si está empezando a llenarse vamos a ver cómo está la temperatura por acá tengo 204 grados todavía no le diría que anormal obviamente depende el carro o sea no es en todos los carros igual en algunos puede ser normal en otros puede ya estar pasando un poquito los rangos pero yo digamos que genéricamente hasta 220 grados es tolerable pero ahí ya te debería al menos empezar a prender los ventiladores bueno ahora mismo no está recalentando esto vamos a ver cómo va acá ya está llenándose el tanque ya sabemos que por la tapa no no hay la condición de recalentado tal vez si lo hacía antes faltando el galón y medio de refrigerante tal vez si daba el problema pero ahorita no lo está así que lo que voy a hacer es dejarle prendido allí ya dejarle allí prendido ver si será la condición si es que no ir a manejarle y ver si manejando de la condición así que hasta ahora hasta allí no más a ver entonces aquí hasta el carro unos 15 minutos a veces prendido y en honor de caliente prende el ventilador se apaga todo bien ahora casi sigue votando y ahora no vota nada antes en frío votaba y ahora en caliente no vota por eso es que a veces yo no asumo cosas diciendo no imposible no puede ser casi un poquito de refrigerante hay pero no para que se llene o algo así todavía al menos entonces ya que parado no hace problema voy a andarle y ver si es que andando hace el problema y mientras tanto también voy a seguir monitoreando la temperatura en el escáner y obviamente aquí en la pantalla vámonos en esta vueltita que le di le aceleré y todo pero ningún problema la temperatura se mantiene bien 195 el mínimo que baja el máximo que sube 200 entonces no ni siquiera problemas por el termostato o algo así porque cuando un termostato se queda abierto por ejemplo lo que puede pasar es de que no calienta lo suficiente el refrigerante y cuando se ha cerrado puede recalentar bueno no ha pasado absolutamente nada todo bien voy a apagar el motor 208 grados ahorita quiero revisar si es que de repente se me llenó más la botellita de antifreeze la misma cantidad o no más no lo mismo madre sí vamos a ver si sigue saliendo por aquí antifreeze no goteos evidentes nada bueno voy a pedir información y mañana volver a probar ya para mañana debería tener una nueva etapa para chequear eso de que cuando estaba frío se me iba el antifreeze y pues una vez hecho todo eso bueno día siguiente y pues básicamente mientras prendo el motor reviso lo de la etapa si está goteando lo les voy contando resulta que hace como cuatro días el cliente dice que tenía una fuga de antifreeze de anticongelante coolant como quieran llamarle y simplemente fue a una mecánica para que le cambien lo que esté mal ahí le dijeron que la bomba de agua era el problema que estaba botando antifreeze así que le cambiaron la bomba de agua pero eso era todo el problema hasta el momento después de cambiar la bomba de agua al siguiente día el mecánico le llama el que cambió la bomba y le dice parece que el motor tiene problemas porque el motor está recalentando y pues que es el heat gasket es lo que le dijeron entonces el cliente no trae el carro a nosotros para que tratemos de confirmar eso pero como vieron el nivel de antifreeze aquí estaba vacío acá estaba bajo y el mecánico anterior también por cierto ha dicho que no encontró fuga de antifreeze y pues ya estamos en esas y lo único que vi es que aquí en frío botaba agüita se acuerdan quiero ver si la etapa nueva que pedimos ayer mismo hace lo mismo o no bueno voy a dejar ahí un ratito y ya regreso a ver si goteo o no gotea van a como cinco minutitos después aquí está ya comenzando a botar el antifreeze igual que ayer voy a apagar el motor voy a conectar de nuevo esta manguerita para que se me venga el antifreeze hacia adentro y le voy a cambiar de tapa esta tapa nueva vamos a ver qué hace esta tapa nueva si hace lo mismo o no que tiene esta tapa aquí bueno visualmente es que no se ve nada el robot o ni nada por el estilo tiene una cosas ahí que será entonces le voy a dejar otra vez otro momento allí y si ya no bota de la tapa pues confirmo que la tapa si estaba defectuosa otra vez cinco minutitos después pues no definitivamente la pasada mala vamos a seguir probando como dije sólo quería mostrarles a ustedes que la etapa confirmada que estaba dañada así que ahí queda la evidencia bueno como necesito ir a andar este carrito vamos a ponerle gasolination entonces aquí voy entrando ya a la carretera grande después de poner unos 20 dolaritos de gasolina que me abastece a un cuarto de tanque voy a manejar en carretera y tratar de duplicar lo que dice el cliente de que él vio que recalentó cuando manejaba en carretera entonces en el escáner tenemos los datos del comando al ventilador y de la temperatura del motor fíjense que con 210 grados nosotros tenemos incluso una línea antes de la mitad entonces estamos bien no hay problemas de recalentamiento por ningún lado así que vamos a ver qué pasa después de vuelta larga si se recalenta les muestro si es que no regreso al taller y voy a armar una historia con los datos que tengo y puedo hacer recomendaciones en base a lo que he podido comprobar no 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 Gracias por ver el video.